y bueno, qué mejor que hablar con ella sobre el tema becas. Silvana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Danilo. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, Silvana, recién una mamá nos consultaba aquí respecto de las edades o qué etapas de los estudios deben cursar aquellos futuros adquirentes de las becas porque nos contaba que su hija va al tercer año de la escuela 29, que es la secundaria, y en virtud de eso me dice que es el mejor promedio y bueno, nunca se habían acercado a solicitar una beca. La beca es para alumnos de la escuela secundaria y también para aquellos que se recibieron y que pueden estar estudiando ya sea en provincia, a nivel local, acá en La Usada o a nivel nacional o regional, ¿no es cierto? Es una beca que se otorga a través de la FOMOEPER y que, bueno, se tiene que cumplir con ciertos requisitos como certificado de alumno regular, la entrada de dinero que tiene la familia en la casa porque también, aparte de eso, se ve la necesidad, también se evalúa eso, ¿no es cierto?, la necesidad que tenga la familia. Se hace un estudio social para esto, ¿no? Por supuesto. Y también, bueno, la capacidad y el desempeño que tenga el alumno. Silvana, ¿y en este caso, bueno, influye, por ejemplo, el promedio para que se les pueda otorgar la beca? Sí, mira, lo que se hace es, hay una ordenanza por la cual nos regimos nosotros, lo que se hace es lo siguiente, el alumno viene, solicita la planilla de inscripción, retira, trae todos los papeles, toda la documentación conforme a lo que se pide en el anexo y después se evalúa dentro de la comisión de educación en la cual yo formo parte, bueno, y hay concejales de todos los bloques que forman parte de esa comisión también, ¿no? Es una comisión evaluadora. Una comisión evaluadora. Silvana, ¿por qué hay tan poca información con respecto a las becas? Me refiero a que la gente a veces tenga que recurrir por ahí a los medios para consultar. ¿No crees que está fallando un poco esa información que el municipio debería otorgar en estos casos? En realidad se le informa a prensa que pase la información, valga la redundancia, a los medios para que todos se enteren y también se coloca en la municipalidad, en mesa de entrada, la secretaria pone las fechas, los horarios que puedan retirar las planillas que es ahora, tienen tiempo hasta el 30 de enero, de 7 de la mañana a 12, acá en la Secretaría del Consejo Deliberante para retirar las planillas. Bueno, pero yo por ahí también a lo que me refiero es a tratar de reforzar un poco más porque por ahí la gente dice, bueno, entregan las planillas, pero también poder salir a explicar esto un poco más amplio como lo estás haciendo vos ahora, porque digo, también esto va acotando las dudas que por ahí la gente tiene, ¿no? Porque fíjate, si no está más manos, que tampoco hubiese derivado en esta entrevista que estábamos haciendo con vos, ¿no? Sí, no, sí, por ahí sí, puede ser que necesitemos difundir más, tenés razón. Bueno, ahora pensábamos después ya en de enero empezar a hacer la difusión para ver cuándo tienen que retirar las planillas, qué documentación, a los que les faltan, porque lo que pasa también que se atrasa el tema porque la gente por ahí no trae toda la documentación, bueno, entonces eso retrasa la evaluación también, hay documentaciones que no se pueden dejar de lado, como por ejemplo un certificado no regular y por ahí las instituciones educativas están de vacaciones y no pueden expedir el certificado, entonces por ahí eso atrasa un poco el mecanismo. Lo que nosotros queremos es agilizar el tema y poder estar entregando las becas antes y no, por ejemplo, bueno, el año pasado se entregó un poco antes que fue en junio, los primeros días, pero si no estábamos entregando en julio, agosto y bueno, evidentemente el que solicita la beca es porque lo necesita y si vos llegás... Eso, eso, mirá, antes de hablar con vos estaba justamente haciendo esa crítica, yo digo, pero, a ver, esto no se lo atribuyo a esta gestión porque esto ha pasado históricamente, No, sí, sí, pasa. Esto también hay que ser claros, pero a lo que voy es, porque yo digo, el que va a solicitar la beca es porque evidentemente tiene una necesidad, ¿cómo hace para transitar 6 meses un chico que está estudiando hasta que la municipalidad le otorga la beca? Porque cuando se lo ha entregado ya pasó más de la mitad del año del curso. Igual, ya sé que la necesitan en ese momento y cuando se lo pagan, le pagan los meses atrasados, pero bueno, es por esto que te digo, por una cuestión de que tenemos que ir organizando y agilizando nosotros desde el... también modificamos un poco la ordenanza y bueno, el tema es eso, es agilizar el tema de la entrega de la documentación y cumplir con los tiempos. Entonces, si podemos todos, tanto los solicitantes como nosotros, cumplir con los tiempos estipulados, llegamos en tiempo y forma a entregar antes la... ¿No crees que también podría llegar a plantearse, a reformar tal vez la ordenanza para que, por ejemplo, en el mes de diciembre comience la entrega de planillas? El tema es que para el mes de diciembre, eso nosotros lo estuvimos planteando, pero lo que pasa es que en el mes de diciembre los chicos están estudiando, hay por ahí algunas materias colgadas y lo que se necesita es un certificado de alumno regular. Entonces, por ahí no llegan a cumplimentar. Pero digo, por ahí podré habilitar una inscripción provisoria y que, con el compromiso de que, digamos, yo creo que para el 20 de diciembre ya está todo liquidado, bueno, del 20 hasta los últimos días del año, presente en toda esa documentación. Sí. Yo, por ejemplo, te voy a contar que nosotros hemos... Nosotros pedimos, digo nosotros porque, bueno, justo estamos ahora, pero sino que se piden dos certificados. Uno al inicio, ahora, de alumno regular, y el otro en el mes de agosto. Bueno, yo te cuento que hubo gente que trajo en noviembre y en diciembre recién el certificado de alumno regular. Ajá. Entonces, eso también demora porque hay que hacer el decreto y ese decreto no pueden... Sin ese decreto no se pueden emitir los cheques, ¿me entendés? Sí, sí, yo por supuesto sé que hay una cuestión de transparencia, pero a veces también la burocracia gana un poco más con sobre la necesidad de la gente, ¿no? Sí, sí. Sí, eso también. Acá me hace una consulta, dice Danilo, yo fui a pedir una beca y me dijeron que era solo para nivel terciario. Mi hija pasó a quinto de la escuela industrial, ¿tiene acceso a la beca? Porque cuando fui a preguntar me dijeron que era solo para el nivel terciario y ella está en el secundario. Sí tienen acceso a la beca. ¿Estando en el secundario? Ah, no, tienen que tener de 17 años... ¿En adelante? En adelante. Ajá. Ajá. Silvana, y en casos, por ejemplo, puntuales con relación a aquellos que estudian carreras universitarias, ¿son becas extraordinarias? ¿Cómo es? La beca a nivel nacional, digamos, en monto es un poco más que el porcentaje que tiene la beca a nivel local, obviamente. Ajá. Todo depende de la cantidad de dinero que se junte, digamos, para este tema. ¿Para todo esto hay un fondo que es...? El fondo, pero bueno, hay que ver, es un porcentaje. Ajá. ¿Eso está estipulado en el presupuesto que se votó hace algunos días? Sí, todavía, sí, generalmente siempre son el 20% más que el año anterior, pero este año todavía no lo hemos hablado. Ajá. ¿En qué horario la gente puede consultar allí en el consejo o, digo, sí, bueno, pueden solicitar por vos o cualquiera de los concejales que integra la comisión? Eh, pueden venir de 7 a 12, está la secretaria acá en el consejo, así que pueden acercarse. Ajá, bien. Porque sería importante, digo, que no sabés la cantidad de consultas que nos están realmente llegando, obviamente para que la gente pueda tener esta posibilidad de acceso a las becas. Sí, nosotros estamos, yo estoy todos los días, así que cualquier cosa pueden venir y consultarnos, este, podemos evacuar dudas y lo que podamos ayudar lo vamos a hacer, obviamente, ¿no? Bueno, y ojalá, este, puedas tomar en consideración esto de acelerar un poco los tiempos de entrega, ¿no? Digo, siempre pensando en la gente. Yo lo atravesé como estudiante y sé lo que significa para aquel que no tiene cómo acostear sus estudios. Sí, es lo que, bueno, es la intención que tenemos, este, toda la comisión de trabajar, ya te digo, hubo algunas modificaciones que hicimos en virtud de esto, de poder acelerar y entregar en tiempo y forma la beca. Te dejo un cariño, gracias por habernos atendido. Gracias a vos, Daniel, un beso. Gracias, que tengas buen día. La consejera Silvana Iosea, la presidenta de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, quien, obviamente, es la comisión que tiene a su cargo la evaluación a la hora de las entregas de las becas. Muchos mensajes, por ejemplo, el 030, que dice, Danilo, mi hija tiene 15, pasó a cuarto, va a la escuela 11, puede obtener la beca, es lo que se están preguntando. Mi hija cursa este año, sexto año de la escuela industrial, puede acceder a la beca, dice el 1718. ¿A partir de qué año se puede acceder a la beca? Dice el 857. Bueno, ahí lo que ha explicado la concejal recién es que, si concurren directamente a la Secretaría del Consejo Deliberante, van a tener no solo los requerimientos para la inscripción a la beca, ¡Gracias!